Y las aplicaciones Si fueras fruta, ¿qué fruta serías? ¿Qué fruta serías? Descubre qué dientes serías Entra aquí y ve cómo te miras de mujer Que ahí va el huequerillo Aquí aburridas y nada que hacer Y por el espejo se ve un montón de ropa Pero hay gente que le escribe a los muertos Abuelita, extrañamos tus chiles de hielo La vieja no tenía fe en la vida Mucho menos muerta Y no la extrañen a ella sino a los chiles de hielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!